¡Bienvenido al presidente de los Estados Unidos de Juntaña, a este remate del municipio y al abenamiento, al licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Se hace bienvenido, señor presidente! Nos da mucho gusto poder continuar el día de hoy en este emblemático municipio del Estado de México, con los diálogos con los pueblos y las comunidades indígenas. Hace un mes, precisamente, en el municipio de Pescojo, iniciaron estos diálogos del Estado de México, y el día de hoy, en este pueblo, hogar de desmasadas, la gente del venado, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia, señor presidente. Hemos tenido la oportunidad también de contar el día de hoy con representantes del pueblo Comín, el pueblo fechador de Pájaro, una de las culturas originales más extendidas en nuestro país. Y en esta región del Estado de México, siete de cada diez pasados pertenecen a los cinco municipios que están en esta zona, por lo que originalmente la consideramos la vacuna de la región Pasadua del Estado de México. Muchas gracias a todos los compañeros de los pueblos originarios de Pasadua, que nos acompañan en este grupo, Otomíes, Nahuas, La Unica, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a todos ustedes. En el municipio de Texcoco, pude escuchar a Ernestina Bautista, a los pueblos mil de Santiago de Amistad. Y hoy escuchamos a Elsa Cruz, jefa suprema masagua de San Pedro de Rosado, la Comunic. Dos mujeres ejemplares y valientes que nos hablaron de los retos de sus comunidades, de las prioridades que tienen y de cómo podemos ayudar más desde todos los ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Pero hay dos cosas en particular que ambas tuvieron y que hoy reconocemos y trabajamos para él. Un espacio para poder participar en las elecciones que involucran a las comunidades y el respeto a su derecho a la autodeterminación. Dentro de esto hay muchos progresos que estoy seguro porque juntos podremos trabajar para darle a los más de 1,220 mil mexicanos que son originarios de las comunidades y pueblos indígenas. A quienes reconocemos y a sus autoridades les agradecemos que el día de hoy expresen estas palabras de petición y solicitud a la presidenta de México. Muchas gracias a todas las comunidades y a todas las comunidades que nos acompañan. Y agradecemos a la comunidad nacionalista, el presidente de México, a este temático municipio de la Comunidad de México. Quiero expresarle que hay una inquietud común a todos los mexicanos y los mexicanos. El presidente de México planteó hace algunas semanas hacer un sistema universal, gratuito para todos, con medicinas suficientes, con infraestructura adecuada, con buena atención médica, para todas las familias de nuestro país. Hace una semana justamente el Estado de México firmó este convenio para sumarse al Instituto Nacional de Salud y Bienestar que ha impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que hay muchos retos para poder lograr este objetivo que ha planteado el presidente. Pero en el Estado de México trabajaremos de la mano para que juntos podamos darle a las familias de piquetes la atención a la atención a la salud que merece, que requiere y que le manda. Señor presidente, sean bienvenidos una vez más al Estado de México, donde siempre nos recibimos con los brazos abiertos y en especial al municipio de Alcámbulco. Muchísimas gracias. Gracias.